Bueno, parece que se están resistiendo los premios este año, Manolo. Finaliza el segundo alambre de esta tercera tabla, 2021. 26.870... Tamara, no me he enterado de la película. Pero que no voy a quitar la radio, que estamos escuchando la lotería. ¿Y si nos toca el gordo? Bueno, pues no me estoy enterando. Pues te fastidia, no la pienso quitar. ¿Queréis hacer el favor de callaros? Que estoy aquí leyendo la Biblia, el versículo 12 de San Pablo, y es que no me enteró. Callaos, callaos un momento, por favor. Ay, chicas, chicas, que nos ha tocado, que llevamos una sábana entera. ¿Qué dices? Pero que no has oído bien. Que sí, que sí, que sí, que es el número. Es el número, que no lo ha tocado, ¿no? Que no lo ha oído bien. Que sí, que sí, que sí, que sí. Me deja escuchar la radio. Claro. ¿Qué dices? Que no, ¿no? Sí, Valencia. Hostia, tú. Tú, que sí. Me hacía mal a la gente. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Que nos ha tocado. Que nos ha tocado. Que no puede ser, que no me lo creo. ¡No! 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 Un viernes por la mañana salí de casa. Un viernes por la mañana, muy de mañana, muy de mañana. Me busqué por los bolsillos, no encontré nada, no encontré nada. Se me vino el mundo encima, estaba más tieso que la mojama. Y un vendedor de la once, con cupones y un bastón, quería cruzar la calle. Me brindé y le crucé yo, el hombre agradecido, hoy me regaló un cupón. Bendito cupón, bendito cupón, que de la miseria a mí me sacó. Bendito cupón, bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salomón. Ay, qué pelotazo, qué pelotazo, qué pelotazo, que me ha tocado el cuponazo. Ahora que tengo dinero, me quedo en cama, me quedo en cama. Me subo en el desayuno, con mantequilla, miel y tostadas. Cómo me cambió la vida, quién lo diría, quién lo diría. Antes no me hablaba nadie y ahora parecen primos y tías. Pero yo que no soy tonto, buscaré a aquel vendedor. Le daré una buena parte y de guía a un labrador. Él se lo merece todo, él me regaló el cupón. Bendito cupón, bendito cupón, que de la miseria a mí me sacó. Bendito cupón, bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salomón. Ay, qué pelotazo, qué pelotazo, que me ha tocado el cuponazo. Qué pelotazo, qué pelotazo, qué pelotazo, qué pelotazo. No sé cómo deciros esto, ¿eh? Pero es que no encuentro el boleto de los novios. No me jodas. Yo juraría que yo me lo... Vamos a ver, vamos a ver, explícamelo bien. Es que estoy dando vueltas por toda la casa y no lo encuentro. No lo encuentro. Ay, Dios mío. Espera a la Lucía, nos mata. Pues te voy a decir una cosa, alguien de allí se ha tenido que quedar con el boleto. Escuchadme, escuchadme, escuchadme. Que no tenemos el boleto de los novios. Que no lo tenemos, que no lo tenemos. Que alguien de aquí lo tiene. Todos a la mesa ahora mismo. Ahora a ver qué hacemos con el décimo. Pues habrá que buscarlo. Pero por debajo de las baldosas. Alguien lo tendrá. Yo creo que tío... Y yo te digo que no soy yo. Y vale, mi palabra vale más que todo lo oro del mundo. ¿Seguro? ¿Seguro? No me miréis así, es seguro. Te regalaba mil flores, prendas, perfumes y delicias. Con penas y te decían, hay otro gallo en la esquina. Cuando en el barrio le hablaba del gallo que ya tenía. El macho ni contestaba, pero nunca se lo creía. Dicen que el ojo del amo es el que engorda el caballo. Si le cuida tu cartón, te canta un bingo mi hermano. ¡Ay, guapá, mué! Te cantaron bingo, te cantaron bingo. Te cantaron bingo, te cantaron bingo. Por estar de loco viejo, te cantaron bingo. Por picar como gallo, te cantaron bingo. Un momento. A ver si van a ser los abuelos y han sido los que se la han llevado. ¿Has ido de vacaciones con el décimo? Pues puede ser. Guantanamera Guanira, Guantanamera Guantanamera Guanira, Guantanamera 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 ¿Tú no habrás ido de compras? No, Javi. Si yo no he ido de compras, ¿y me has visto? ¿Segura? 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 Guantanamera 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, lo tengo, las deportivas, los peluches, pues nada, que a mi familia le ha tocado la lotería, o sea, unos décimos, y yo he robado uno y no se están dando ni cuenta. Y yo aquí rica pidiéndome las cosas. Sí, que no se han dado cuenta, o sea, lo he robado mientras estaban discutiendo, yo lo he robado. ¡Qué pelotazo, qué pelotazo, que me ha tocado el puponazo! ¡Qué pelotazo, qué pelotazo, que me ha tocado el puponazo!